Como en un sueño Y aquella noche maravillosa tú, tú me besaste Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura Y en esa entrega de tus caricias vivía dulzura Pero el destino marcó el camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte que Como un niño cuando te fuiste me quedé llorando Música Pero el destino marcó el camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte que Como un niño cuando te fuiste me quedé llorando Que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando Y entre mis brazos quedó llorando Y entre mis brazos que a árduo ¡Gracias!